La ONEMI declaró alerta roja por el incendio que ya ha consumido 15 hectáreas en el sector de Plasilla y que comenzó este lunes en el fondo El Llano, bomberos o de trabajo en la zona y luego de encenderse las alarmas el contingente aumentó considerablemente. El mal tiempo impidió que los rescatistas que trabajan en el volcán Punteagudo pudiesen llegar hasta una carpa avistada en el volcán y donde se encontraría Fernando Miguel Calabozo, ciudadano argentino desaparecido cuando intentaba hacer cumbre. Otros dos antinistas fueron encontrados sin vida en el mismo lugar. Por primera vez declara en el juicio Pablo Ramírez, el cajero quemado en el asalto al Servipac de Hualpén. El ataque ocurrió en julio de 2015. Fue grabado por las cámaras de seguridad que ayudaron a dar con los delincuentes. Uno murió en una pelea carcelaria hace algunos meses, por lo que solo hay un imputado, Ignacio Montesinos, para quien la fiscalía pidió 10 años. Para el 30 de septiembre se fijó la próxima reunión de todos los pescadores del país, encuentro en el que se definirán las próximas protestas en contra de la ley de pesca. El encuentro será en la caleta Los Rojas, en Coronel, y se espera que tenga una alta convocatoria entre los dirigentes nacionales. Soy TV, noticias de regiones. Traducido por Marie Arias www.Marisa storageft.org Quewa musique en juzga y delincuentes Allerista. www.Marisa s Viktor Su Jo tells you Laaca flaventa